...y era de acá, de Villa de Mayo, estuvimos haciéndole a la Virgen de Itatí, acá en Villa de Mayo, y lo conocí y le dije que venga aquí al escenario de Maybill, y haciéndolo con gusto y hoy está aquí, por eso voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Chicho González! Muy buenas tardes a todos señores. ¡Vaquerito en el cuerpo! ¡Vaquerito, señor! 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 ¡Fuertes aplausos para todos ustedes, señores! ¡Bravo, bravo Chicho González! ¡Vaqueriamo, vamos Chicho! ¿No? ¡No vamos con este tema! ¡Muchas gracias! Y que sigan de esta manera, señores! ¡Este diploma, chico! 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 ¡Este diploma, chico!